Esta tercera victoria del Centurias ha sido en su cancha con un buen número de aficionados en la grada y ante un buen cala de Alcalá de Guadaira, que pese a ser el colista dio mucha guerra hasta el final del encuentro. Una victoria muy trabajada del Centurias que supo mantener la calma en los instantes finales y para amarrar el tercer triunfo en cuatro partidos. Los parciales del encuentro fueron de 19-14, 22-22, 16-26 y 11-3. Con el resultado final de 74-72, la escuadra sanroqueña que entrena a Juan Antonio Cabeza se coloca tercero en la clasificación con siete puntos, a uno del PMD Aljaraque, líder de la competición regular. El próximo encuentro de Liga Nacional lo disputará Centurias a domicilio ante Bornelli e Cija Basket el sábado 30 de octubre a las 7 de la tarde. En cuanto a la cantera, el club deportivo Centurias ha sido protagonista de una nueva jornada de competición en sus diferentes categorías. Segundo triunfo del junior femenino en casa 52-50 ante club deportivo Mergalbo. El cadete masculino por su parte se hacía con el triunfo en casa ante Chiclana y Tuzzi con 102-35. El equipo senior de Liga Provincial cayó de cinco puntos en la pista del Cebe San Fernando 58-53 y por último el junior negro perdía en casa 57-80 ante Baloncesto Jerez.